ya ha cambiado en europa chicos la tienda de paimon así que aquellos que tenemos cuenta en américa porque yo tengo una cuenta américa recuerda que la de arriba está mi hoy quiere buscar mi cuenta que obviamente de rango 60 este es mi cuenta europea secundaria donde pues bueno pruebo algunas cositas y también pues pruebo lo demás bien chicos voy a tener una novedad de mi cuenta y obviamente esto todavía acaba de salir pero ya voy a completar por fin y lisa cc así que quien quiera verla el día de mañana cuando salga la vida pues bueno vamos a poder probar por fin una lisa cc vamos ante nuestro poder vamos a testear la vamos a ver qué tan poderosa es nuestra amiga vamos a ponerle tanto sets de maestría como ser normales para ver qué tan potenciada está nuestra amiguita ya con constelación bien chicos además de ella va a venir bennett para aquellos como mi amigo fadet que pues bueno si no le salen el banner tiene la oportunidad de conseguirlo ven es de un buen personaje ya les ha hablado aquí en la parte de arriba o aquí abajo en los comentarios les dejé les dejé la información sobre el vídeo anterior donde hablé de este banner donde va a venir bennett con lo cual se topa en dos partes con lo cual es muy bueno para que usted lo saque bien además de eso chico ya saben que pueden cambiar los deseos no recomiendo hacerlo a menos que tengan ya todos estos marchados hace seis por ejemplo yo tengo a venir ya tengo a alisa por lo cual puedo gastármelo aquí en gachapones y no pasa nada igual me faltaría nada más que a ella y amber que ya también los tengo 25 y por aquí también tengo por ejemplo toda la serie de peñasco oscuro vale peñasco oscuro chicos es una serie que te da daño crítico si bien su habilidad es un poco malilla porque necesita derrotar enemigos para sacarle más ataques no es tan relevante y no es tan afectante realmente lo importante de peñasco oscuro es el daño crítico que puedan de estas armas con lo cual bueno algunos personajes se van a ver beneficiados de estar de esta composición si te vas a enfrentar a jefe pues bueno vas a perder estabilidad fuera de eso pues bueno en el caje es polar polvo estelar pues bueno tenemos los deseos ya saben como siempre el cabrón los cinco yo ya los he tomado por eso aparecen con 10 29 pero a ustedes de estar faltando con ellos hago este vídeo dos orillas aproximadamente para que bueno puedan entrar a sacarlo recuerden que este es mi cuenta europea por lo cual tengo en 29 ya los he tomado chicos también pueden tomar estas monedas traten de no tomarlas porque aquí les roban mucho mucho canjeo de polvo estelar si usted necesita mora pues bueno tómela de aquí y pues bueno estará gastando unos 300 con lo cual está bastante bien que usted tiene el compra paz y batalla pues bueno es más difícil esta no la cambia porque ésta les cobran 20 con lo cual les van a estar robando muchísima pueblo estelar tenga mucho cuidado y por último pues bueno tenemos los destinos entrelazados que ya saben que son un plan juego ahora de esos chicos muchos deseos en el banner de la gira y que después tengan mucha suerte de sacarlo vivir me despido no se ante decirle que tenemos una buena tienda en este momento realmente aprovechar armas o avenet aquí está para que usted no se quede sin ninguno de ellos y realmente los quiere usar yo soy vivir me despido y lo hacéis aquí tal vez en eso princesa hecha nada bye